Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Yancy y bienvenidos un día más a mi canal Como habrán podido ver en el título del día de hoy y como habrán podido ver por esta cajota que está aquí Hoy tenemos haul de Shein Estos son los hauls buenos, porque son los hauls, yo muy bien para arriba, pero ando yo en pijamada Nada combina, un t-shirt verde, pues es de Bambi, miren que bello Unos de estos pijamas de nubes azules y unas medias rosadas ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No lo sé Pero bueno, déjame poner esto en silencio Bueno, hoy mi amor estoy muy contenta porque no es un haul cualquiera, es un haul ya con las rebajas de esta temporada De Black Friday, de Christmas, entonces estoy yo muy 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 feliz y emocionada Porque Shein siempre es una marca que yo amo, me encanta pedirme cositas, me encanta hacer estos videos por ustedes Y cuando es cosas accesibles mi amor por las rebajas, yo soy living mi vida, living Así que me voy a callar ya y vamos a comenzar porque miren la magnitud de esta caja Este haul va a ser la primera parte porque tengo como 4 cajas más que evidentemente no puedo ser en este video Así que, pues nada, que estos días van a ser de muchos haulsitos Así que me voy a callar ahora sí ya Y vamos a comenzar Lo tengo por aquí, ok, estas cosas yo las voy a dejar aparte Porque esto es lo que más me gusta de todo el haul Así que lo voy a poner por acá Y voy a comenzar con esto Que esto es para mi mamá Ella siempre se pide algo Aprovechando que tiene una hija youtuber, ella siempre se pide algo Miren esta falda, qué hermosa Ahora para invierno, así como otoño-invierno Miren qué linda Es de una telita como gordita No sé si, yo no me sé los nombres de las telas Pero miren, es esta tela, así ven Que es como de lanita No, esto es lana Ay, no sé Pero es muy, muy linda Es larguita, es como ajustada a la cintura Y tiene estos bolsillitos que está perfecto Porque si quieres meter el teléfono o lo que sea Que realmente no es por motivo funcional Sino que es como por decoración Pero está muy, muy lindo La tela está súper, súper rica y súper, súper buena Gordita, esto con unas medicitas panties abajo Unas botas altas Una enguatadita, así bien pegadita con cuello de tortuga Ay, mi amor Los outfits de invierno son espectaculares El invierno, tin invierno Yo soy tin invierno siempre Comenten abajito ustedes, tin que son Pero todo en invierno es mejor Si sienten algún ruido de Es que está Benji aquí abajo Está histérico por las luces Él odia, le tienen miedo a las luces, a los trípodos Está aquí a un ladito mío No se mueve y está sediento Ahorita seguro que se asoma por ahí Pero bueno, lo que les estaba diciendo Todo en invierno es mejor La ropa es espectacular El maquillaje te dura más El pelo, todo, no sudas Yo prefiero estar titriteando el frío Que ahogándome el calor Pero bueno, eso no es el tema No sé por qué hablo tanto Pero bueno, continuamos A ver qué más tenemos por aquí Oh, esto también es de mi mamá Este haul va a ser corto Porque ya les digo Las cosas que más Estoy esperando Es en las otras cajas Las otras colaboraciones Pero bueno, esta es la primerita Que les voy a mostrar Ok, esto es como una blusa Una blusa, no, una camisa Así, a ver ¿Cómo la tengo el revés? No sé ni cómo la tengo Bueno, igual van a ver la foto Por alguna parte de la pantalla Es una camisa Ven Es una camisa Blanca Pero viene como con este chalequito Es súper lindo Ah no, esto es un vestido ¿Qué? Yo no sé de lo que estoy hablando Esto es un vestido Ajá Que viene así Con esto Y estos botones Y entonces el vestido Se pone con esta camisa Ah, ya entendí La calidad es muy buena Si me preguntan A mí No es que me encante este vestido Porque no es mi estilo Pero obviamente es para mi mamá No me tiene que gustar a mí Pero ya le gustó Entonces yo Como no les puedo decir Si el vestido me gusta Porque no es mi estilo De lo que les puedo hablar Es del material El material está muy muy bueno No transparenta nada Es también de una de la media gordita Porque todo esto fue pensado Para ahora el invierno Ahora Para ahora el invierno A ver qué más Esto es para mí Sí, esto es para mí Porque dice Shein Kids Yo cojo cositas de niños A veces Porque soy pequeñita Ay Ay esto Ustedes no saben Conmigo gusta esto Esto está divino Yo amo estos pants No saben lo lindo Están Lo amo intensamente Yo tengo un jueguito Que hace Shein también Por supuesto Que tiene como esta onda así Que es como si tuvieras El calzón por fuera Está súper cool Y yo tengo como unos shorts Y un topsito Viene como ese jueguito Pero este es unos pants Largos Enormes Tienen una estrella aquí Espectacular Familia Yo no me voy a probar esto Porque ustedes no tienen una idea De lo grande que me quedó esto Y eso que es de niño Pero es de este flow De que queda anchísimo Y lo ancho que me queda A mí me gusta Pero como yo estoy tan chiquita Me queda demasiado largo Arrastro Entonces lo que voy a hacer Es que lo voy a mandar a cortar Y de ancho sí me gusta Pero el largo Lo tengo que mandar a cortar Esta estrella mi amor Me encanta Lo pedí porque me acordó mucho A Anaí Por su estrellita Y todo eso Y prontamente me voy a estar pidiendo Cosas de estrellas Porque me recuerda mucho a Anaí Y bueno nada Me encantó Me gusta que sea El gris este Que pega con todo Yo últimamente estoy con el gris Ay Dios mío En todos los hauls que vienen de Shein Ustedes van a ver La cantidad de cosas Que yo pedí De O sea en gris Y Muchos Muchos joggers Ay no 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 Una cosa que Yo voy a ir de jogger por la vida Es que a mí me encantan los joggers Los joggers Con cosas anchas para arriba Con topsitos Con lo que sea Yo Me encanta Yo si por mí fuera Iría No sé No sé A ver al presidente en yoga Pero bueno Me encantó El material Espectacular Gordito para este invierno Me encanta el gris a mí A ver qué más tenemos Por aquí Esto es mío O de mi mamá Esto tiene pinza de ser de mi mamá Yo no sé ¿Qué es esto? Uy esto es un vestido No pero este vestido Si tiene que ser mi amor Para un clima de eso De frío 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 Porque esto está Que nada más de verlo Me da calor No sé ni cómo va ¿Esto cómo es? Esta caja me tiene aquí Incomoda No me puedo No me puedo mover Siento que llevo todo el video Aquí en una esquina Porque la caja Como que me está Acaparando No sé cómo es la forma de esto Ah Creo que lo descubrí ¿Eh? No Esto es una manga ¿Qué es esto? ¿Pero cómo va esto? Ay yo no tengo la menor idea De cómo va esto Ah está al revés Es que es el vestido Pero tiene como un poncho Ay poncho ¿Por qué no fue tan concierto? ¿Por qué no fue tan gira? Bueno Es Ah ya Ahora sí entiendo Estas son las mangas ¿Ven? Mangas Mangas Esto es como un poncho Como una bufandita Y abajo Es el vestido Oh my god Qué complicado No me había dado cuenta Ay eso está caluroso Esto es para frío 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 Con unas botas largas Se vería espectacular Les voy a dejar la foto Para alguna parte de la pantalla Porque así como yo Se los estoy mostrando Siento que No lo Aprecian Bien Continuemos ¿Qué más tengo ahí? Ay 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 Estos tenis No saben cómo yo amo Estos tenis Miren qué lindos Estos son míos Me encantan Me encantan Demasiado Intensamente Me encantan Me encantan Así Así los tenis gorditos Así como chunky No son tan chunky Pero me gustan Me gusta que tienen Esta curva aquí El tenis no es tan curviado Realmente En la foto yo pensaba Que era como súper curvo Pero como tiene La suela negra Hace como esta Como esta ilusión óptica aquí Que está muy arqueado Sí está arqueado Miren ahí pueden ver Pero no tanto como parece Y me encantan Sin más Pero están divinos Esto me encanta Mira con unos leggings Voy a dejar La explicación De cómo me lo pondría Para el final Para que lo vean Con algo que me pedí Que fue pensado Con estos tenis Pero bueno Recordemos los tenis Ahorita los voy a mostrar Este también es mío Este me gustó muchísimo Ay Esto me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta La calidad Obviamente Todas estas cosas Yo ya las vi Miren qué lindo Este juego Este set Espectacular Es un shortcito Miren qué lindo Es como todo así Tejidito Está divino Un shortcito Y Miren Miren Este está al revés Porque ya hasta me lo probé Pero bueno Es de mangas largas Me encanta Pero es lo que estoy pensando ahora Esto es para Frío, frío Porque esta te la da calor ¿Cómo voy así? Yo tengo frío Ponerme un short Lo bueno de esto Es que tienes dos piezas Esto te lo puedes poner Con cualquier cosa abajo Y esto te lo puedes poner Con cualquier cosa arriba Pero bueno O un día que haya frío Pero no tanto Te lo puedes poner Para andar en casa Este juego Me encanta Me fascinó Está divino Mi vida Espectacular Lo amo Lo amo mucho Y el tono Esto es cafecito No sé qué tan café Se podrá ver en pantalla No es negro Porque desde aquí Lo veo medio oscuro Es café Café Marrón Carmelita de toda la vida Está Lo amo Me gusta muchísimo Miren esto Que me pedí Ahora está Muy en tendencia Esos abrigotes Así Gordos Así como acolchonados Miren esto Qué fucking belleza Miren esto Qué belleza Está hermoso Pero estos abrigos Corren grande Yo no sé si corren muy grande Yo me pedí una talla Que no debía Esta es de niño Pero esto a mi mamá Le quedó grande Imagínense a mí Si quieren Un truco que les doy Cuando quieran Comprarse Roban Che Y las ropas Súper Accesibles Hay de todos los precios Pero cuando quieran Conseguir algo económico Váyanse a la parte De los niños Que ahí van a encontrar Cosas súper más Económicas Súper más No sé ni lo que acabo de decir Ahí van a encontrar Cosas más económicas De lo normal Y en la talla de niño Lo único que tienen que hacer Es comprarse de niño Una talla súper grande Les va a llegar Como si fuera ropa de mujer Eso lo hago yo Que tampoco es que necesiten Comprarme una talla súper grande Porque yo soy Petit Súper petit La de niño me va genial Pero bueno Esto a mi mamá Le quedó ancho Imagínense como me queda a mí Pero está divino Yo me lo voy a volver a pedir Miren porque está divino Lo amo Ay que lindo Mira Con esto soy Parezco un beso de De sumo Parezco un portachón Está gigante Pero lo amo Y lo que me gusta Es que es de raya Va desde Va desde más oscuro A más clarito Me encanta Ya lo voy a pedir Ya lo voy a pedir Y ya lo pedí de nuevo Ay no me acuerdo No sé Yo lo que sé Es que lo voy a tener En la talla adecuada Porque me gusta demasiado Y este se lo voy a pasar A mi mamá A mi mamá le queda ancho Pero o sea Como tiene que quedar A mi me queda ancho Grande A mi mamá le queda ancho Porque ese flow es ancho Pero le queda bien Y por último Mi amor Para mi mamá Es importante Es esta belleza de aquí ¿Sabes por qué no lo abrí Como las personas normales? Es este Que también es la misma onda Y para que ustedes vean Este es 14 también Y me queda más chiquito Que el otro Entonces ahí donde te das cuenta Que no importa la talla Realmente es como Corra la ropa Pero miren que lindo Este es igual gordito Espectacular Con rayas Así mi vida Este me encanta Este para un frío De los de aquellos Se ve súper lindo Y este también me queda grande Pero me queda menos grande Que el otro Y ya Y siento que una talla menos En la talla que me lo pedí Me va a venir espectacular Miren que lindo Entonces ¿Se acuerdan de los tenis? Miren esto Uy se me cae Esto Con unos leggings Bien apretados Bien apretados Un top Metido por dentro Negro también O blanco ¿Cómo me gustaría? Bueno negro o blanco Unas medias blancas Y estos tenis El outfit perfecto 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 En mi mente está genial Solo necesito Que me llegue el abrigo Más pequeño Pero la calidad Está de otro De otro mundo Está súper súper bueno Está totalmente Forradito por dentro Se ve Se puede sentir Que es de buena calidad O sea que esto No te va a hacer pasar frío Pero también Este es la que yo siento Como que se acopla Que no vas a pasar mucho frío Pero tampoco siento Que pasarías calor O sea evidentemente Si me lo pongo a orizar Algo me voy a pasar Pero ya en tiempo de frío Siento que todo bien Y ya Yo creo que Que eso es todo Bueno nada familia Que si este video Les gustó Por favor no se olviden De dejarme un like Comenten ahí abajito Holes de que quieren ver Si de casa Si de Que se yo Accesorios Si de ropita Como hasta ahora Todo eso Comentenmelo por allá Abajito Y Que más Que más Que más Suscribanse a este canal Por favor Síganme en mi Instagram Que es Yanti Yanti No sé quién es Yanti Es Yanti Punta rencilla Y súper importante Que se me había olvidado Mencionarlo Al principio de este video Recuerden que les voy a dejar Mi código Por acá Viajito Mi código normalmente Es Yanti A Pero Shein está teniendo Algunos cambios Y ahora Ese código Mío fijo Creo que solamente Funciona una vez Así que si tú Ya lo usaste No te va a servir Ese código Pero tenemos otro Que es BF6868 Si no me recuerdo De todas formas Los voy a dejar aquí abajito Que este lo pueden usar Me parece que todas las veces Pero si este también Les aparece como que ya lo usaron No se preocupen Que en mi Instagram Siempre les dejo El código Un código nuevo Que lo pueden usar En su siguiente compra Y en cada haul Les voy a dejar El código también Que tenga Disponible en ese momento Si tú nunca has usado Ninguno de estos códigos Te va a servir ahora mismo Si lo pones Te va a servir Creo que esa es toda La explicación Por el día de hoy Suscríbanse Y nada Nos vemos en el próximo haul Que ustedes no lo saben Hagamos como que Nos los voy a decir Pero lo voy a grabar Ahora mismo Me voy a cambiar de ropa Y lo voy a grabar Ahora mismo Porque me quedan Muchos videos por grabar Pero que feliz soy Mi amor Porque son de Shein Y yo con Shein Soy feliz Y bueno nada Me voy a callar Porque si no No voy a terminar de grabar Nunca Y tengo hambre Estoy hambrienta A esta hora de la noche Yo me pongo a hablar Una cantidad de cosas Que a nadie le importan Y bueno nada Recuerden que los amo muchísimo Y les mando un besito Bye Bye